¡Suscríbete al canal! Los teléfonos inteligentes, las computadoras, monitores, televisores, los fluorescentes y como la luz LED, toda esa luz tiene que ser tóxica para el ojo. Así que las personas que trabajan mucho en visión cercana, bueno, que realmente ahora en la actualidad prácticamente somos todas las personas, que nos exponen mucho ese tipo de luz, ya sea el teléfono, la tableta, la computadora, son personas que tienden a producir muchos síntomas o molestias a nivel ocular. Se pueden quejar de ojo rojo, de lagrimeo, de picazón, ardor, inclusive hasta cansancio. Nuevamente los pacientes llegan y dicen, doctor, pero usted me mandó la prescripción, me siento bien con la graduación, me siento bien con los lentes, pero aún así me canso cuando me estoy frente a la computadora. A veces no solo corregir al paciente con una buena graduación o prescripción es suficiente. Hay cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, tenemos que hacer recesos. Yo siempre recomiendo hacer recesos cada 45 minutos, que estamos frente a la computadora, ya sea trabajando, estudiando o de ocio, hacer recesos cada 45 minutos por 2, 3 minutos aproximadamente. Recomiendo siempre chequearse cada año para saber que la graduación que estás utilizando, o si no usas gafas, si ocupas, pues corregirlo de la mejor manera. Y adicionalmente ahora estamos manejando lo que es un filtro especialmente contra la luz azul. Entonces, a veces la gente dice que yo uso antirreflejos, sí, pero antirreflejos no es la solución. El filtro que nosotros manejamos lo que hace es controlar el paso de luz. Efectivamente, la luz que el ojo recibe, él la va a controlar. ¿De qué manera? De la siguiente. La luz que el ojo va a recibir solo va a pasar la que el ojo necesita para ver. El exceso de luz o esa luz tóxica, él la va a rechazar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Primero que todo, nos vamos a proteger el fondo del ojo, que a largo plazo no vayamos a sufrir daños a nivel de fondo del ojo, en este caso lo que es la retina. Y a corto plazo lo que vamos a hacer es quitar síntomas y quitar molestias. Este filtro que tenemos contra la luz azul o contra esos dispositivos electrónicos o la luz tóxica, la puede conseguir con nosotros en óptica no vayamos. Ahora es muy importante. Ahora también, desde muy chico, desde muy temprana edad, empiezan los niños a usar ya el famoso teléfono o la tableta, no solo para ocio, como también hasta para la escuela, ¿verdad? Se está utilizando. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están empezando desde muy temprana edad. Exponerse a esa luz es peligroso y va a producir problemas a largo plazo. Así que en óptica no visión contamos con lo último en este tipo de protección. Filtros contra la luz azul. Manejamos gafas como lentes de contacto. Así como lo escucha, manejamos lentes de contacto que traen filtro contra la luz azul. Entonces, un lente de contacto que va a corregir su problema refractivo, te vas a hacer de las gafas, te da mayor confort, más campo visual y tiene filtro contra la luz azul. Lo último en tecnología, lo tenemos aquí en óptica no visión, estos lentes de contacto contra la luz azul, es lo último que, ¿cómo se llama?, estamos manejando aquí en óptica no visión. Lo hemos traído del último congreso que asistí aproximadamente hace un mes y toda esa tecnología, todas esas ventajas, la salud visual que es muy importante, que eso realmente es nuestra preocupación y nuestra meta. Cuidar sus ojos. Óptica no visión, contamos con lo último en tecnología. Quiero invitarlos a que saquen su cita, ya sean Cartago, sean San José, 2553-1896 o el 4030-2278. Contamos con lo último en tecnología, venga por su examen de la vista, saiga con un buen filtro, con una protección y si quiere algo mejor, lo último, lo más moderno, lentes de contacto con filtro contra la luz azul. Así que, los esperamos, muchísimas gracias y continuamos en el estudio. Gracias. Gracias.